El Ayuntamiento sigue avanzando en el Plan Marbella Centro con una batería de actuaciones que dará comienzo en primavera e incluye la remodelación de las calles Notario Luis Oliver y Padre José Vera, la peatonalización de acera de la Marina y la mejora de los accesos al puerto deportivo. Se trata de una apuesta estratégica que tiene como objetivo renovar la imagen del área comprendida entre la avenida Ricardo Soriano y el paseo marítimo. Hablar del Plan Marbella Centro es hablar también de un cambio de modelo de ciudad. Estamos hablando que se inició con las terrazas del puerto, con todas las obras de acondicionamiento del puerto deportivo que significó una revitalización económica y social y a su vez también la actuación en la calle Antonio Belón así como la avenida Miguel Cano con una remodelación total que a cambio hay un ante y un después en estas calles. Y el planteamiento en los próximos tres años es seguir actuando en el resto de las calles de la zona sur de Ricardo Soriano. La revitalización del centro que arrancó con el acondicionamiento de las terrazas del puerto deportivo y las avenidas Antonio Belón y Miguel Cano prosigue ahora en Notario Luis Oliver con una renovación integral de todas las infraestructuras del vial. Una renovación que se completará en un plazo máximo de siete meses con un presupuesto de licitación de un millón de euros. Una remodelación integral de todas las instalaciones y servicios, estamos hablando de una nueva red de fecales y pluviales separativas, que no haya problemas después con el tema alcantarillado, nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, también vamos a mejorar lo que serían las líneas de media y baja tensión existentes, la telefonía, la instalación de un tritubo de comunicaciones que pueda permitir en un futuro, que esperemos que sea muy próximo, también la instalación de la fibra óptica, canalización de gas natural y con todos los servicios que necesite una ciudad en el siglo XXI, posteriormente vamos a pavimentar, van a ser todas estas calles de zona 30, al mismo nivel, calzada de adoquín, adoquín de granito, aceras con una combinación de mármol y granito, inmobiliario urbano y después para rematar la eficiencia energética a través de alumbrado LED. La calle pasará a integrar la denominada zona 30, que limita la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora para crear entornos urbanos más amables y tranquilos. El segundo proyecto se centra en los accesos al puerto deportivo y cuenta con un presupuesto de licitación cercano al medio millón de euros. Está previsto que se ejecute en un plazo máximo de cinco meses y tiene como principal objetivo la mejora de la accesibilidad en toda la zona. Siguiendo el mismo modelo, se reconfigura el acceso natural de vehículos al puerto remodelando la calle Padre José Vera como un vial con dos carriles de doble sentido. Solo tendremos una parte que será donde se produce el estrangulamiento, donde no se ha podido expropiar el inmueble que ha sido protegido por la Junta de Andalucía, que habrá una preferencia del tráfico con señalización vertical. Y, finalmente, la calle Acera de la Marina, que va a tener el mismo diseño que Miguel Cano. Va a ser totalmente peatonal y realmente estamos hablando de introducir todo el nuevo servicio y la pavimentación de granito con distintos colores. En definitiva, iniciamos estas calles. Posteriormente vamos a continuar con la calle Sierra Blanca. Estamos trabajando redactando los proyectos de Alosio Bazán y también de Víctor Gómez de la Serna y estamos empezando a redactar los proyectos de Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Gracia, San Juan Bosco, María Isla Dora, Padre Enrique Canto. El Plan Marbella Centro apuesta por un nuevo modelo de ciudad dotando al entorno de una mayor movilidad peatonal y potenciando la reactivación económica y social. Gracias. 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 Gracias.